Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Pa' sentir la arena en los pies Pa' que el sol no pinte la piel Pa' jugar como niños, darnos cariño Como la primera vez que te mire Yo supe que estaría a tus pies Desde que se tocaron Tu mano y mi mano De todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Y me gusta Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos y tropical Por toda la costa a chinchorear De chinchorra a chinchorra Paramo' a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo más ni unos tracos de sangría Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, da ducho de coquito Y como dice Ponzi, vamo' a darle despacito Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me baje ese cuerpo Métale hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida con calma, que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma, que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Baby, tú eres un cabullo Baby, tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Farro Lanzay Pedro Capó Georgie Noniega Reg 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the paradise Y 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